¡Gracias! 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 ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven, ¡ven acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bien, Sammy. Bien, Malti. Gracias por ver el video 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 Adelante ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Vale? ¡Fuera ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Nacho! ¡Te van a patear, Nacho! ¡Traela! ¡Traela, Santino! ¡Traela! ¡Traela la pelota, dale! ¡Ana de arriba, dale! Gracias. ¡Cáele! 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 ¡Cá! Gracias. 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 ¡Se quedó! ¡Aca la altura! ¡Baje! ¡Baje! ¡Ya está, ya está! ¡A buscarla! ¡A buscarla! ¡Vamos! ¡Aca atrás negro! ¡Aca atrás! ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡Bol! ¡Losas! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Túbala triggers! ¡Túbalaspeed! ¡OK! ¡No! ¡Nante! ¡Eso es! ¡Ven! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Párate! ¡A esta altura lo quiero a todos para él! ¡Púntese ahí, por el bloque! ¡Púntate de costado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Collo! ¡Collo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Octa! ¡Atrás! 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 ¡Atr ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto? ¿Cuál? Tócalo. En tres segundos los botones. Dale. ¡Eh! ¡Botón! ¡Botón! ¡No! ¡No! Dale, Robert. Dale, Robert. Dale, Robert. ¡No! 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 Toma boneros. ¡No puedes! ¡No! Dale, Rubén. ¡Suscríbete al canal. csortes Coiones y y y ¡Aquí! 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 ¡Ja, ja! ¡Jui, J而已! ¡¡Joy yoyenlo! ¡Joyenlo! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos por las sirenas! ¡Vamos por las sirenas! ¡Arriba! 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 ¿Qué cobró? ¿Vos qué estás cargando? ¿Qué cobró, boludo? ¡Increíble, loco! ¡Andá se trae vos! ¡Qué desastre, boludo! ¡Por favor, boludo! ¡Mandan estos pelotodos! ¡Vamos, chicos! ¡Un saludo, chico! ¡Y se los There's Mendios en los Patrucios! ¡Vamos, Rocío! ¡Várale! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos! Vications, ¿Vos? ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amina! 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 ¡Qué va, loco! ¡Qué va, loco! ¡Me van a enseñar a dirigir a la gente! ¡Bueno! ¡Los polos! ¡Los polos! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Listo! 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 ¡Juan! ¡Juan! ... ¡Vamos, Washi! ¡Vamos! ¡Vamos, Washi! ¡Vamos! ¡Vale, Washi! ¡Atención! ¡Vos, три, uno! ¡Corto, uno! ¡Vamos! ¡Amalo, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien!